Está la historia grande. ¿Ustedes saben qué es esto? Ven acá, la espada que le dio Lima, que le dio el Perú al libertador Simón Bolívar en 1825, cuando declaró libertador de América, Lima, Perú. Suena a Lima, ¿verdad? Le suena a Perú. Aquí está la espada. Y aquí está la espada de Carabobo. Con esta daga dirigió la batalla de Carabobo, nuestro libertador Simón Bolívar. Y ahora en junio vamos a los 200 años. Estuve revisando con la almirante en jefa el plan Caracas Patriota Bella y Segura. Eso va bello. Y a partir del 24 de junio lanzamos la misión Venezuela Bella Patriota y Seguro para todo el país. Bello Patriota y Seguro. ¿Qué dices tú? El 29 de junio llega Bolívar victorioso a Caracas. Los invito a todos. Vénganse para acá, para Caracas. Saludos. Felicidades.